Hola, bienvenido, bienvenida nuevamente a mi canal. Soy Roberto Crobus, psicólogo, estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable, mentalmente y más equilibrada emocionalmente esta fase de cuarentena, si es que estás en cuarentena o simple aislamiento, confinamiento por coronavirus. Te quiero leer en el vídeo de hoy un mensaje que ha escrito un amigo en redes sociales, no te voy a leer solo la primera parte del mensaje, sobre todo para garantizar su confidencialidad, pero que nos va a introducir en la temática de este vídeo, que además va a retomar otra temática de un vídeo sobre la información de si es verdadera o no es verdadera y qué hacer con la información que nos viene cuando tenemos esa sensación de malestar porque no sabemos ya a quién creer. Te aparecerán por aquí o por aquí las etiquetas, ¿no? Sí, las etiquetas para, bueno, poder acceder a ese vídeo. Te voy a leer, tengo aquí el móvil, voy a bajar la mirada para leerte el inicio de esta declaración. Dice Me levanto cada mañana conectado a prensa y radio y no paro de recibir inputs negativos. A partir de aquí hace un relato de todos los inputs negativos, ¿no? De toda esa información, entre comillas, pesimista acerca de la situación y lo que va a pasar después, ¿no? Ese jugar a ser futurologo por parte de los medios de comunicación, abandonando el presente y proyectándose en el futuro. Al fin y al cabo, los medios de comunicación lo que tienen que hacer es vender palabras escritas y, bueno, tiene que escribir algo que emocione o llame la atención para que la gente lo lea, ¿no? Y claramente tienen esa facilidad para exacerbar aquello que es negativo y ponerlo más negativo y aquello que es positivo ponerlo más positivo porque así es como la información se vende. La información en la que está polarizada hacia un lado u otro, pues hace que a la gente le genere un mayor impacto y, por tanto, una mayor necesidad de ser leída. Yo creo que sobre este, digamos, mecanismo psicológico todos somos conscientes de ello y podemos, digamos, acordar que las cosas son así. La cuestión, en todo caso, yo donde me quiero parar en este vídeo es que quizás estamos viendo una parte de la realidad que no es la parte realmente importante. Que haya mucha información y que sea negativo. Es negativo, no es negativo, es positivo, esa es a la realidad, no lo es. Ya en otros vídeos también te hablé de lo importante que es no dejarse llevar por esos sesgos positivos y mirar la realidad por lo que es, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, claro, en el momento en el que la miramos, al final vamos a decantarnos hacia un lado. ¿Es positiva o es negativa? Es, digamos, realista positivo o realista negativo, ¿no? Y, claro, ¿qué ocurre? Que yo creo que la cuestión no está ahí. La cuestión está en que cada persona, procesando esa información realista positiva o realista negativa, al final tiene su propia visión. Él la expresa en las redes sociales, ¿no? Y, ¿qué ocurre? Que cada cual, como tiene su prisma, va a publicar su punto de vista. Este punto de vista, cada vez que entras en redes sociales, además con la gran facilidad adictiva que tiene cada red social de enseñarte cosas diferentes en todo momento, como hacer un zapping de los antiguos en la televisión, pero a una velocidad mucho mayor, ¿no? Y poderlo hacer en todo momento, además, que los canales van cambiando y no son siempre como los 8, 10 o 20 canales de la tele, ¿no? Por lo tanto, todo tan entretenido que al final estamos observando muchísima información. Y el problema realmente no está en si esa información está polarizada como positiva o negativa. El problema real está en que es mucha información, ¿no? Ya te lo comentaba en ese vídeo del que te he lanzado la etiqueta al principio de este mismo vídeo, ¿no? El problema no está en que la información sea positiva o negativa, que hay exceso de negatividad o exceso de positividad. La cuestión está en que hay un exceso de información. Y lo que te desconcierta no es el hecho de que la información sea positiva o sea negativa. Lo que te desconcierta es el exceso de información. Por tanto, claro, ¿qué es lo que puedes hacer para, de alguna manera, aliviar esa sobrecarga, aliviar ese malestar? Desde luego no es tanto mirar hacia la información que complace más tu punto de vista, que es lo que tendencialmente la gran mayoría de nosotros suele hacer, ¿no? Sino, más bien, tratar de desconectar un poquito de esa gran cantidad de información cuando notas que te está produciendo malestar y desasosiego, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, en el momento en el que el cerebro descansa y tiene facilidad para procesar las cosas, ¿no? Se autorregula por sí mismo y también permite que tú te encuentres mejor a nivel emocional. Si no sería como en el momento en el que tú acabas de comer, ¿no? Y estás en esa fase de digestión donde estás digeriendo aquello que has disfrutado recientemente en la comida, de repente viniera otra comida, ¿no? Y no te da tiempo ni a saborearla que te está llegando a la boca otra comida, ¿no? Entonces, claro, si entras en ese bucle de gran cantidad de información, independientemente, que sea de un lado o de otro, incluso la utiliza para contrastar, y acabas contemplando un abanico tan variado de fuentes tan relativas de información, pues al final esto te merma tu capacidad de procesamiento cognitivo, merma la capacidad de regeneración, por así decirlo, del cerebro, y al final todo esto se produce en un malestar físico, bueno, físico, emocional primero, y si ese malestar emocional se perdura en el tiempo, por así decirlo, hasta puedes llegar a lo físico, al notarlo incluso en el cuerpo, ¿no? Bien, por tanto, el consejo de hoy es, si sientes ese desconcierto, primero que trates de darte cuenta que no es una cuestión de exceso de cantidad, de información negativa o exceso de información positiva o extremadamente positiva o demasiado positiva hasta distanciarse de la realidad, ¿no? La cuestión es que hay un exceso de información y además un exceso de frecuencia en la que esa información se te proporciona, en la que tú posiblemente accedas a ello. Por tanto, primero, darte cuenta de eso te puede aliviar, ¿no? Puede mantenerte más en calma porque te das cuenta de que, bueno, no es una cuestión de que la cosa es tan mal, sino que es una cuestión que tú tienes que aprender a digerir mejor esa información. Y luego, el segundo punto es, precisamente, alejarte de esa gran cantidad de información si nota que, digamos, tienes dificultad en procesarla o de alguna manera te está provocando ese malestar. Bien, con esto es un poquito lo que te puedo decir en este vídeo. Como siempre, decirte que si te ha gustado te invito a que le des al like, si crees que puede ayudar a alguien que lo compartas con las personas que conoces y si no estás suscrito, suscrita, que lo hagas porque van a salir otros vídeos hablando de temas parecidos muy pronto y suscribiéndote te va a salir un mensaje personalizado en el momento en el que sale el siguiente vídeo, que va a ser dentro de muy poquito. Bien, con esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!